Vamos a recibir el documento y tengan la seguridad que irá a la condición correspondiente, no solo con un documento que llegó, sino que yo lo revisto con una comunicación nuestra y en esa comunicación doy algunas indicaciones de cómo debe hacerse. Ustedes deben prepararse para venir a vistas públicas, que es donde nosotros hacemos el debate mucho más, porque si es en el equiciclo, ahí hay un protocolo que se lee el informe, se dan los turnos, y allí no, en las vistas públicas tienen la oportunidad de debatir. Y entonces, ustedes pueden estar seguros que aquí le daremos el uso correspondiente. Que hay un, se lo acabo de decir hace un momento, a otro, al presidente del colegio médico, un oyente fuerte de gente que quiere opinar de todo sin leer nada. ¡Gracias!